La ANSES está pagando a jubilados y pensionados. Los habeles previsionales recibieron un 4,58% de aumento por movilidad en agosto de 2024. Además, los adultos mayores con menores ingresos cobran un bono de hasta 70 mil pesos. Javier Milley criticó el otorgamiento de bonos a jubilados y pensionados durante la campaña presidencial. No obstante, debió continuar con dicha política en lo que va de su mandato. La implementación de estos refuerzos se hizo para evitar que los beneficiarios con menores ingresos pierdan frente a la inflación. Hoy en día, las subas se hacen de acuerdo al índice de precios al consumidor. El problema es que los haberes están muy deteriorados. Si se retira el bono, la mayoría de los jubilados y pensionados de ANSES notaría una importante baja en sus ingresos. Desde marzo, el monto del bono para jubilados y pensionados está congelado en 70 mil pesos. ANSES paga este adicional proporcionalmente para quienes tienen un ingreso mayor hasta totalizar 295 mil 454.42 pesos.